Hola, mi nombre es Orestes Motiño, soy uno de los doctores del Departamento de Emergencia del Hospital Montesinaí y el Hospital Holy Cross. Quiero compartir con usted información importante y consejos para que se pueda proteger del COVID-19, también conocido como el coronavirus. Si piensa que tiene esta enfermedad, llame a su doctor de cabecera y manténgase en cuarentena en su casa. Mientras está en su casa, por favor, siga los siguientes pasos. Lávese las manos con agua y jabón. Si tienen cuarto separado, trate de dormir ahí y no comparta la ropa ni utensilios de comer con su familia. Si puede, trate de limpiar las superficies que está tocando en su casa. Otra precaución que debe tomar es una mascarilla. Esto es importante si está en un cuarto con otra persona o si está moviéndose en un carro. Esta mascarilla puede ser hecha de tela, como esta. Las personas mayores y las personas con problemas médicos, por ejemplo, problemas de corazón y problemas de riñones. Tienen que llamar a su doctor primario inmediatamente que tengan cualquiera de estos síntomas. Si los síntomas se le impioren, por ejemplo, no puede respirar, los labios se le ponen azul, tienen una confusión nueva o si tiene cualquier síntoma que le impida hacer sus actividades diarias y es una emergencia, llame al 911. Nosotros estamos aquí para ayudarles, pero ocupamos que nos ayuden ustedes a nosotros. Juntos vamos a mantener a nuestra comunidad saludable y protegida.